En este momento la Universidad de Ibagué tiene las matrículas abiertas para aquellas personas que están pensando en ingresar a algún programa pero todavía no saben, están indecisos, a qué me dedico pues bueno, yo tengo aquí una persona especializada que nos va a convencer el día de hoy que la carrera del presente, del futuro, es administración financiera, él es Luis Carlos Luis Carlos, bienvenida al Ente Paparazzi Carlos, buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente de Ibagué, del departamento del Tolima yo vengo a hablarles de administración financiera, qué les cuento de esta carrera es una de las carreras con las cuales se funda la Universidad de Ibagué tiene 35 años, más o menos 1500 egresados es una carrera que cuenta con algo muy importante que la gente se debe fijar es dos acreditaciones, una de registro calificado y otra de alta calidad es el único programa en finanzas del centro del país que tiene acreditación de alta calidad uno de los primeros programas acreditados en alta calidad a nivel nacional cuál es la proyección de un profesional en la administración financiera en la administración o la gerencia de los recursos económicos de cualquier organización pública, privada, nacional o extranjera qué posibilidades tiene un estudiante nuestro primero que todo de formarse en una institución de alta calidad segundo, una proyección internacional toda vez de que tenemos convenios con Europa, con Estados Unidos y con América Latina para que tengan movilidad académica hagan un semestre por fuera y regresen a la universidad la cuarta y muy... la tercera o cuarta muy importante que tenemos un nivel de ocupación por encima del 92% de nuestros egresados o sea que el campo laboral demanda administradores financieros claro que sí, eso quiere decir que el país sigue necesitando administradores financieros y que hay que certificarnos muchachos, hay que estar pendientes también donde estudiamos buscar universidades que valga la pena ingresar o sea que tengan... esto de las certificaciones es sumamente importante y lo digo yo como estudiante que pues imagínate, bueno, varios años estudiando para que de pronto después no valga la certificación de la universidad entonces es muy importante la Universidad de Ibagué es la universidad más importante del departamento del Tolima y una de las más importantes a nivel nacional así que aquí ustedes pueden encontrar la carrera que es para ustedes Luis Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Paparazzi Carlos, muchas gracias, invitar a todos los jóvenes que se vean en un futuro como dirigentes, como administradores de recursos económicos de una empresa para tomar grandes decisiones pero sobre todo formados no solamente para el Tolima, para Ibagué sino también para el mundo porque lo que nosotros tenemos son profesionales de proyección internacional muchas gracias, bienvenidos muchas gracias, bueno y esto no se acaba nosotros seguimos con más de El Contenido Paparazzi para ustedes